Hola amigos, ¿qué tal? La selección sub-20 de Guatemala perdió 1-0 ante Nueva Zelanda en la primera jornada del Grupo A de la Copa del Mundo de Argentina 2023, resultado que le complica sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final y ahora está obligada a ganar en sus otros juegos. La azul y blanco tuvo una primera parte con bastante ansiedad y nerviosismo, que le dio la ventaja al rival en los primeros minutos, pero a pesar de esto su portero Jorge Moreno no fue exigido, por lo que mantuvo al cero en su marco, mientras que en ataque recurrió a tiros lejanos de Yecho Urizar y Figo Montaño, que atrapó el guardameta. Al final Guatemala intentó buscar el empate y ya no pudo, por lo que sumó su primera derrota en el campeonato, ahora volverá a jugar el martes contra Argentina a las 3 de la tarde en el Estadio Santiago del Estero. La pelota, Ordóñez que quiere, por encima Fuchs, alcanzó a golpear Fuchs a Ordóñez. Ordóñez que tiene que rápidamente pararse, el balón servido, atención, llega desde atrás y puede ser, la pelota al fondo, Garbett. ¡Gooooool! De Nueva Zelanda Garbett, pelota sin dueño, lo metieron en profundidad, ganó en velocidad, no quiere escucharlo, no quiere escucharlo, sí lo quiere escuchar Garbett, la mandó al fondo, le tocó al pobre Delgado recibir la anotación, Nueva Zelanda marcó, no sé si revisen esto como falta, puede ser, ya nos lo comenta Fuchs de Buiza. Señores, una pelota espectacular que termina colocando Conchi, el número 6, brutal cambio de frente y a partir de ahí van a observar cómo levanta la cabeza y la dirección que le pone la pelota, pica notablemente, el arquero queda a mitad de camino, no llega al cierre central y la definición de Norman Garbett para poner la pirama izquierda por arriba de un arquero que queda a mitad de camino, lo agarra mal parado, primera vez que en el juego directo, lo encuentra en el 1x1 a Garbett para devisiones con Wallace y con Norman Garbett, también ha sido buena para Nueva Zelanda, pero un partido muy equilibrado, con poca chance de gol, de hecho había sido más peligroso en Guatemala, sin embargo lo termina ganando también por el aspecto físico Nueva Zelanda en el final. Tocan y tocan, tratando de romperse, viene Espinosa, no progresa Juárez, vamos a ver si logra romper, sigue Juárez con el dominio, se lleva la pelota puesta, balón al costado, abraza aquel de mano, vamos a ver si lo hace Guatemala, alcanza a llegar, señoras y señores, ya completamos los 10 minutos, estamos consumiendo un 11, un undécimo minuto, va a sacar Figo que se demora en el encuentro, Ordóñez que se le abre, va a recibir Ordóñez, puede girar, sigue Ordóñez, lleva la pelota para su perfil derecho, se apoya, el árbitro todavía no mira su plonómetro, otra vez para Ordóñez, tienen que terminar la jugada, o si no se acaba el partido, sigue Ordóñez, le sacan la pelota, atento estaba Juárez, libera la zona para Figo, Figo desde allí intentará el centro, va a buscar el centro, Figo gana el fondo, viene el centro de Figo, la última oportunidad en el área, no le cayó a nadie, Palencia que no lo pudo dominar, llegó tarde Palencia, recuperan otra mala, tiene Domínguez, Amaga, vamos a ver si la logra tocar, se viene Cardosa, tiene que disparar Cardosa, se acaba el partido, díganle, balón otra vez desde atrás, la meten allí, vamos a ver si alcanza a llegar el arquero, dos tiempos, se la termina llevando Sims, y las posibilidades de Espirosa y de toda Guatemala, señoras y señores, terminó el partido, ganó Nueva Zelanda, gol de este hombre Garbet, el primer partido, el primer gol del Mundial, señoras y señores, perdió Guatemala, gracias a Pedro Guizán, gracias a todos.